¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle, feliz inicio de semana, esperamos que ya todos estén con las pilas recargadas después de este merecido descanso. Estamos al lunes 22 de abril y tenemos la información que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, también haciendo un recuento de lo que ha sucedido en los últimos momentos en nuestra Guatemala, ya las actividades se están retornando de forma normal, mañana van a iniciar la mayoría de colegios privados y también escuelas públicas en nuestro país con las clases de nueva cuenta, por lo que el tráfico se va a ver más complicado. Vamos a iniciar comentándole lo que ha dado a conocer Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, y es que Rosmery Ávila lo ha entrevistado y nos da a conocer la información que ellos tienen como autoridades de las denuncias más recurrentes durante la Semana Mayor. Adelante, Rosmery, buenos días. Buenos días y efectivamente durante la Semana Santa se registraron distinto tipo de percances viales, también denuncias en cuanto al cobro de la tarifa en el transporte colectivo, y nosotros nos encontramos con Edgar Guerra, él es Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Edgar, ¿podría comentarnos las denuncias que ustedes recibieron esta semana? Pues estuvimos haciendo seguimientos, supervisiones y verificaciones en carretera a las instituciones que tienen que velar el tema de transporte público, como es la Dirección General de Transportes, Provial, PMT, la Superintendencia de Transporte Público, y la constante fue, porque no fue solamente que hiciéramos durante los días de Semana Santa este tipo de monitoreos o verificaciones, sino previo y durante, y vimos que la constante era incrementos a las tarifas del transporte público, pero hasta el cobro del doble del pasaje, realmente del pasaje autorizado, y esto desencadenó también hasta algún tipo de irrespeto al usuario, en donde ayudantes y pilotos arremetían en contra de algunos usuarios que se negaban a pagar o que protestaban. Incluso hubo algunos casos que le estamos dando seguimientos en los cuales bajaron de las unidades de transporte público porque se negaban a pagar, digamos, más de la tarifa autorizada. Estamos viendo que para Occidente y la Costa Sur fue donde más cobros ilegales se hicieron, más abusos en contra de los usuarios, buses sobrecargados también, a pesar de la poca presencia de las autoridades en carretera. Y bueno, y se recibieron al menos 15 denuncias, ¿verdad? Pero en este caso, ¿de qué porcentaje fue el incremento a la tarifa que se registró? Fue del 100 al 150%, es decir, algunos autobusos que tenían que cobrar para Occidente, por ejemplo, para Quetzaltenango, 50 quetzales o 45 estaban cobrando hasta 100 quetzales. Y la otra mafia que están haciendo ahora, que ese es el nombre, realmente lo que están haciendo, cobrar la tarifa completa, aunque las personas se queden a mitad del recorrido, eso es inaudito, es realmente intolerable, eso es robarle a la población guatemalteca. Entonces, le estamos dando seguimiento dentro de las competencias de la Procuraduría de los Derechos Humanos a este tema. Y otro tema también que fue comparado con el año pasado, en el mismo periodo de Semana Santa, pues los hechos viales. Ahora se registraron cuatro hechos viales colectivos con más de 60 personas lesionadas y el año pasado solamente se registró uno, un hecho colectivo donde hubo cuatro lesionados. Eso quiere decir que hay una desatención del Estado a los temas prioritarios, como es la segunda causa de muerte en este país, que son los hechos viales, que cada día hay más llamados accidentes de transporte colectivo y transporte particular. Y sin duda se está poniendo en riesgo la vía de los guatemaltecos, el Estado no ha cumplido con su deber de garantizar el derecho a la vía. Bueno, y un tema que no hay que dejar atrás es también el cobro del bono del pescado. Bueno, últimamente se continúan registrando los hechos armados en contra de pilotos, de buses, de taxis. ¿Cómo está esto actualmente luego de la Semana Santa? Pues es una situación tensa para muchos de los pilotos y transportistas también. En ese sentido tuvieron que correr contra el tiempo para poder pagar lo que le han denominado con el bono del pescado, porque había una consigna de los diferentes grupos, presuntos grupos delincuenciales e imitadores que iban a atacar a pilotos y ayudantes de transporte público si no pagaban antes de la Semana Santa. Esa fue la presión que ellos tuvieron, pero lamentablemente quien paga al final las extorsiones es el usuario que ve incrementada la tarifa, como lo vimos en el transporte exturbano y en el transporte urbano también en los buses rojos estaban cobrando hasta cinco quetzales a cualquier hora del día, con la escasez que siempre se da de transporte público para este tiempo. Bueno, y digamos el recuento de personas heridas o personas fallecidas en lo que va de este año. En el tema de hechos viales, realmente personas lesionadas van más de 200 en hechos viales de transporte colectivo, eso quiere decir que sí ha habido un incremento, ha habido una desatención en donde no se quiere entender que si los vehículos de transporte público son demasiado antiguos, estuvimos haciendo verificaciones en carretera, vehículos que tenían más de 30 años de antigüedad, eso quiere decir que están poniéndose en riesgo porque no le dan mantenimiento tampoco y no es capricho, sino aquí es velar por la vida de los guatemaltecos que tienen que viajar de una manera digna y segura. Muchas gracias Edgar, pues es parte de la información que tenemos para trasladarle luego de la Semana Mayor, así que yo con esto regreso al set principal. Muchas gracias Rosemary por esta información y también al licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos por esta información, muy importante el saber que ya se está dando seguimiento a esas denuncias para emitir las sanciones correspondientes porque después de la denuncia por parte de los usuarios se continúa con el procedimiento para poder sancionar a los pilotos que estaban cobrando de más, imagínense, estaban cobrando el doble, según lo que estábamos escuchando las personas que se querían dirigir a Quetzaltenango la tarifa normal es de 50 quetzales a 45 aproximadamente y en Semana Mayor estaban cobrando hasta 100 quetzales y esto hizo por supuesto que las autoridades ya tomen cartas en el asunto al igual que los buses que iban con sobrecarga, que esto es sumamente peligroso después de que hemos visto tantas veces accidentes de tránsito, accidentes de buses extraurbanos que han colisionado que han también caído a los fondos de los barrancos en los diferentes lugares de nuestro país, en las carreteras por el exceso de velocidad y también por la sobrecarga así que ahí está la información entonces si usted emitió alguna denuncia al ver este tipo de situaciones que no son prudentes ni responsables ahí está la respuesta de las autoridades se le está dando seguimiento para emitir las sanciones correspondientes seguimos ellos quisieron no salir a...